Muy buenas tardes. En el 149 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vamos a dar inicio a la audiencia llamada Caso 12.792 María Luisa Acosta y otros Nicaragua. Damos la bienvenida al peticionario de las peticionarias de Nicaragua y también a las representantes del ilustre Estado de Nicaragua. Para comenzar, recordar el objetivo de la audiencia, que es presentar argumentos sobre el fondo del Caso María Luisa Acosta y otros, y exponer información actualizada sobre la situación de las presuntas víctimas. Para ello, contamos con la presencia de los peticionarios María Luisa Acosta, Vilma Núñez de Escorcia y el señor, que va a dar su nombre después cuando dirija la palabra. No sé si Lottie Cunningham está. No está. Bueno. Y de parte del Estado, aquí no tengo los nombres, pero está el representante del Estado de Nicaragua ante la OEA, y quien la acompaña, también les pido que por favor dé su nombre cuando dirija la palabra. Me acompañan en la mesa, como parte de la Comisión Interamericana, la comisionada Rosmaría Antoine y el comisionado Rodrigo Escobar Gil, así como la secretaria ejecutiva adjunta de la Comisión Interamericana, Elizabeth Abimershel. Damos inicio a esta audiencia, dando la palabra a las peticionarias y peticionarios por 20 minutos. Por favor. Buenas tardes, honorables comisionados y comisionadas, distinguidos representantes del Estado de Nicaragua. En esta tarde, queremos agradecer a la honorable comisión esta audiencia, la cual consideramos de vital importancia para que se emita el informe de fondo en el trámite del caso número 12.792, cuyo informe de admisibilidad fue emitido por la honorable comisión el 1 de noviembre de 2010. Estaremos participando la doctora María Luisa Costa, directora del Centro de Asistencia Legal para los Pueblos Indígenas, Calpi, el doctor Mauro Ampie, director ejecutivo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIR, y la suscrita, en mi calidad de presidenta, del mismo CENIR. Todos, junto con el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, se buscan peticionarios en esta audiencia. El caso que nos ocupa trata de la impunidad en la que se encuentra el asesinato del licenciado en química Francisco José García Valle, esposo de María Luisa Acosta, quien además de víctima, en este caso, como lo dije, es defensora de los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la región autónoma del Atlántico Sur de Nicaragua. Como lo informamos en su oportunidad a esta honorable comisión, en el transcurso de esta audiencia se abordarán, entre otros, los siguientes aspectos. Primero, una explicación de las violaciones de derechos humanos reconocidas en los artículos 4, 5, 8 y 25 de la Convención Americana, del Estado de Nicaragua, en proceso por el asesinato del licenciado Francisco José García Valle, que es el caso que nos ocupa. Dos, una sistematización que identifica los obstáculos para el acceso a la justicia que estuvieron determinados por el hecho de que María Luisa Acosta es una defensora de los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la costa caribe de Nicaragua. Y en ese momento, cuando se ve el asesinato, acompañaba precisamente la defensa de los territorios de los pueblos rama y afrodescendientes, específicamente sobre los callos perlas enclavados en el mar Caribe, los que eran ofrecidos en venta por Internet, por Peter Socos y Peter Martínez, señalados como actores intelectuales del asesinato de su esposo. Tres, la negativa del Estado de Nicaragua a una solución amistosa propuesto por la Ilustre Comisión. Cuatro, en la audiencia, la doctora María Luisa Acosta testificará en su calidad de víctima sobre las violaciones sufridas antes, durante y después del irregular proceso penal realizado por las autoridades judiciales del Estado de Nicaragua. A continuación, la doctora María Luisa Acosta rendirá su testimonio. Muchas gracias, honorables comisionados, por darme la oportunidad de estar aquí hoy. Me dirijo a ustedes en mi calidad de víctima de las violaciones causadas por el irregular proceso penal realizado por las autoridades judiciales del Estado de Nicaragua en el caso del asesinato de mi esposo, Francisco José García Valle, Frank. Violaciones que han proporcionado la impunidad de la que actualmente goza un autor material no identificado y los señalados como cómplices, Charles Presida y como autores intelectuales, Peter Socos y Peter Martínez. Esto en violación al artículo 4 de la Convención Americana, producto de la falta de una investigación seria que permitiera llegar al fondo del asunto y de un proceso justo e imparcial que procurara juzgar a todos los responsables del asesinato de mi esposo, también en violación del artículo 5, 8 y 25. Las actuaciones del juez de primera instancia, Julio Acuña Cambronero, fueron violatorias del debido proceso legal al cambiar la tipificación del asesinato hecha por la Policía Nacional de 30 años de presidio por el de homicidio entre 6 y 14. Declarar un allanamiento al establecimiento comercial de mi esposo, la víctima del asesinato, y no decretarlo en la casa u oficina del entonces sindicado Peter Martínez. Al presentarse en mi casa de habitación a realizar una inspección ocular en el automóvil y en la compañía del sindicado Martínez, y durante la inspección tratar de desvirtuar pruebas obtenidas por miembros de la Policía Nacional en la escena del crimen. Facilitando así la oportunidad al sindicado Martínez de tergiversar un comentario que hice frente a él, al juez, a la fiscal auxiliar y a una periodista local, refiriéndome a que me habían informado que uno de los asesinos de mi esposo estaba herido en los dedos de una de sus manos mientras el juez pretendía desestimar que las manchas en la pared de mi casa fueran de sangre. Por lo que yo comenté que el sospechoso había sido localizado en Managua, herido, pero que no me competía a mí detenerlo, refiriéndome a que debían hacerlo las autoridades. A lo que Martínez le atribuyó la malicia propia de la Comisión del Delito de encubrimiento y fue suficiente para que el judicial, sin prueba alguna, comenzara a procesarme junto a Présida, a Socos y a Martínez dentro del mismo proceso penal seguido por el asesinato de mi esposo. El juez, faltando a las garantías establecidas en el artículo 5 de la Convención Americana de preservar mi integridad psíquica y moral, permitió toda clase de escritos injuriosos y calumniosos de parte de Martínez en mi contra, los que eran transmitidos en los medios de comunicación locales y nacionales. Y además, incumpliendo su obligación legal de protección a mi integridad personal, me puso en peligro, tratando de obligarme a rendir declaración en Bluefield, desestimando así mi solicitud y la del Ministerio Público de hacerlo en mi nuevo domicilio, adoptado inmediatamente después del asesinato de mi esposo por temor a que nuevamente atentaran contra mi vida en Bluefield. Y en su lugar, me dictó autodetención preventiva. Todos tratos degradantes para amedrentarme. Trataban de hacerme desistir de exigir justicia la revictimización que de mí hizo el juez al dar por hecho los señalamientos de Peter Martínez junto a sus propias declaraciones a los medios de comunicación coreando las calumniosas aseveraciones sobre la supuesta calidad encubridora que me atribuían en el asesinato de mi propio esposo, las hacía faltando a su deber legal de ser un árbitro imparcial en violación a las garantías establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana. Acciones que muy desafortunadamente en buena parte de sus alegatos han recalcado también los agentes del ilustre Estado de Nicaragua durante las actuaciones ante los actuales procedimientos ante la Honorable Comisión nuevamente revictimizándome. Los señores Présidas, Ocos y Martínez fueron sobreseídos sólo 22 días después de haber sido sindicados como cómplices y autores intelectuales del asesinato tiempo que no se pudo considerar suficiente especialmente porque el juez no mostró ningún interés en que así lo fuera para llegar al fondo del asunto contribuyendo así a la violación del artículo 4 de la Convención Americana y más bien el mismo juez vició el proceso penal al haberme procesado junto a los señalados por mí como responsable del crimen. El juez irregularmente me impone la doble calidad ofendida acusada en el proceso hecho que además de absurdo por sí solo anula el debido proceso legal como lo señaló en su momento el Ministerio Público. Ya que en esos casos el procedimiento penal establece que el juez debió llamarme a ampliar la declaración que ya había realizado o de haber habido pruebas pudo haberme procesado en un proceso separado pero nunca en el mismo proceso. Pero además de haberme otorgado el juez una doble calidad en el juicio no me permitió actuar en ninguna de ambas calidades. No me nombró defensor de oficio para ejercer mi defensa y sobre todo me mantuvo fuera durante toda la etapa instructiva del proceso inhabilitándome así para pedir presentar o producir pruebas y en su lugar propició la falta de pruebas para sobreseer definitivamente a los sindicados. Además también en violación a los artículos 5 y 28 de la Convención Americana en todo el proceso se desestimaron las solicitudes del Ministerio Público en el sentido que se declarara la nulidad del proceso debido a las irregularidades cometidas por el juez. El Ministerio Público expresó el proceso ha sido tramitado de forma irregular por la autoridad jurisdiccional por lo tanto este se convierte en un juicio viciado de nulidades substanciales. Asimismo violando mi derecho a un recurso sencillo y rápido o de cualquier otro recurso efectivo el juez se niega a tramitar el recurso de apelación en contra de los sobreseguimientos de presida Socos y Martínez y al recurrir de hecho ante el Tribunal de Apelaciones de Blufill este también rechaza mi recurso sin embargo nunca antes el Tribunal había rechazado un recurso de este tipo ya que según la legislación nacional consagra el derecho de las dos instancias como una garantía constitucional al debido proceso hechos tales como que el juez declaró de cierto el recurso de apelación supuestamente por no haber enterado papel a pesar que mi apoderado legal ofreció el costo de las fotocopias ante el juzgado como consta en el folio 202 del expediente judicial ya que enterar papel era ya una práctica en desuso el judicial además computa el término en horas reloj y no en días como lo establece la ley aplicable para declarar de cierto el recurso de apelación sin embargo días antes el mismo juzgado aceptó el pago de fotocopias de parte de Peter Martini y para la apelación de Wilber Ochoa Maradiaga e Iván Arguello Rivera condenados por el asesinato de mi esposo las fotocopias del expediente fueron pagadas por el mismo poder judicial y siguiendo la misma línea de actuación del juez de primera instancia y del tribunal de apelaciones la corte suprema de justicia de la república de Nicaragua el 19 de diciembre de 2006 falló el recurso extraordinario de casación introducido por mí con el argumento que el sobreseguimiento definitivo a favor de Precias, Ocos y Martínez era cosa juzgada porque no había sido apelado oportunamente por la víctima desvirtuando así los argumentos del ministerio público que caracterizó como supremamente irregular la forma en que el juez manejó la acusación en mi contra y enfatizó que existió la clara intención del juez de negar a toda costa el derecho de recurrir de apelación por parte de la víctima además los otros recursos interpuestos en el proceso no fueron tramitados o fueron rechazados los judiciales involucrados en el caso desestimaron tramitar una recusación contra el juez Acuña Cambronero dos apelaciones tres incidentes de nulidad una apelación y una casación ambas por la vía de hecho todo con argumentos que no se ajustaban a los hechos a la ley ni a la jurisprudencia para mantener el sobreseguimiento violando así mis garantías al debido proceso y a la protección judicial consagradas en los artículos 825 de la convención americana y además sin tomar en cuenta que inexplicablemente todos y cada uno de los judiciales y magistrados involucrados en el proceso penal omitieron pronunciarse sobre las contundentes pruebas que vinculan a los señores Socos y Martínez con el asesinato de mi esposo pruebas documentales periciales y testificales tales como la carta de la empresa de seguridad Master Security informando que Arguello Rivera condenado por el asesinato se había desempeñado como vigilante de seguridad de Peter Socos en la ciudad de Managua o el peritaje de laboratorio criminalística de la policía nacional certificando el arma con la que mataron a mi esposo como perteneciente a Peter Martínez y particularmente no tramitando las quejas por mí presentadas ante la comisión de régimen disciplinario de la excelentísima Corte Suprema de Justicia de Nicaragua en el sentido que el juez Acuña Cambronero amenazó a los agentes de auxilio judicial de la policía nacional que llevaron esas pruebas al juzgado así como la irregular actitud del tribunal de apelaciones de Blufill al negarse a llamar a declarar a Arguello Rivera como lo solicité en su momento por el hecho sobreviniente de que al ser capturado en Costa Rica éste declaró a los medios de comunicación que la noche del asesinato fue Peter Socos quien lo envió a mi casa después de recibir el irregular sobreseguimiento Socos y Martínez inician acciones civiles en mi contra embargando mi casa de habitación en una acción de daño y una querella por injurias así como una acción penal por el delito de falsa denuncia actos de los cuales supuestamente habían sido objeto por parte mía además Martínez aparecía en las radioemisoras locales expresando que por esos delitos él aseguraba yo iba a pagar 10 años de cárcel todos estos procesos en mi contra duraron casi tres años tiempo que no pude trabajar ya que más bien debía de Carmen enteramente en mi defensa viviendo al otro lado del país en la casa de mi anciano padre lejos de los pueblos indígenas y afrodescendientes con los que he trabajado por décadas y quienes se encontraban también temerosos y amedrentados así como con las dudas creadas por el juez y Martínez sobre mi supuesto involucramiento en el asesinato sin dinero con deudas que pagar ya que los negocios de mi esposo desaparecieron junto a su apoyo emocional y moral con mis suegros enfermos por la tragedia y con mis hijos recién matriculados en la universidad traumatizados por el terror que nos infundió el asesinato de Frank han sido tiempos muy duros para nosotros por todo lo expuesto y probado durante los procedimientos realizados ante la honorable comisión le solicito ilustres comisionados emitir lo más pronto posible el informe de fondo sobre este caso para así evitar continúe la revictimización de la que estoy siendo objeto muchas gracias muchas gracias a usted señora teniendo en cuenta lo anterior pedimos a la honorable comisión establezca en su informe de fondo que el estado de Nicaragua es responsable de violar los derechos humanos de los familiares de Frank José García Valle y especialmente los de su esposa María Luisa Acosta en lo que hace a los artículos 4, 5, 8 y 25 de la convención americana de derechos humanos en correspondencia con el artículo 1.1 de dicho tratado internacional por lo anterior el estado tiene la obligación de investigar y sancionar a los funcionarios judiciales que por acción u omisión resulten responsables administrativamente de la impunidad en la que se encuentran los autores materiales e intelectual en el asesinato del señor Francisco José García Valle sin perjuicio de las responsabilidades penales que de tales acciones u omisiones se puedan derivar el caso refleja la falta de imparcialidad de las autoridades judiciales y la facilidad con la que intereses económicos pudieron permear y determinar sus decisiones el estado está en el deber de reparar los daños morales y materiales de las víctimas en este caso el relato de María Luisa ha sido claro en lo que hace a la forma en la que tuvo que salir de Bluefields dejando su casa la cual fue desmantelada por vándalos los negocios de su marido los cuales tuvo que cerrar su traslado a otra región del país lo cual generó un cambio a su vida al pasar de vivir en una casa propia a volver como huésped en casa de sus padres y alejada de los pueblos indígenas en cuyo favor realizaba una importante labor como defensora de derechos humanos dado que el caso evidencia la falta de imparcialidad de los jueces solicitamos a la honorable comisión requerir al estado de Nicaragua implementar plenamente la ley de carrera judicial para garantizar que las personas que tienen la responsabilidad de impartir justicia reúnan las calidades requeridas así como garantizar un sistema eficaz de tramitación de las quejas contra los jueces y la aplicación de sanciones correspondientes en caso de infracción debemos precisar en lo que hace a los daños morales que el estado reconozca su responsabilidad en lo que hace al cumplimiento de su deber de investigar juzgar y sancionar a todos los responsables de la muerte del señor García Valle y admitir la equivocación de encauzar a la doctora Costa como encubridora del asesinato de su marido así como pedirle disculpas públicas reconociéndole además la labor que realiza en favor de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de igual forma solicitamos a la honorable comisión ordenar al estado la adecuada reparación del daño material e inmaterial ocasionado en el presente caso muchas gracias muchas gracias a la señora y al señor peticionario le damos la palabra a los representantes del ilustre estado de Nicaragua 20 minutos muchas gracias señora presidenta de la honorable comisión interamericana de derechos humanos honorable comisionados secretaria ejecutiva adjunta de la comisión elizabeth distinguidos peticionarios y miembros presentes en la sala personal presente en la sala en primer término en relación a este caso el estado de Nicaragua sostiene que no existe la supuesta violación al derecho a la integridad personal garantías judiciales protección judicial los artículos mencionados 5 8 25 por la peticionaria doctora María Luisa Costa por las siguientes razones de hecho y de derecho en numerosas comunicaciones dirigidas a la honorable comisión interamericana de derechos humanos se dejó claramente establecido que en el proceso seguido por el asesinato del señor Francisco García Valle que en paz descanse ocurrido el 8 de abril del 2002 en la ciudad de Blufel el estado nicaragüense garantizó desde su inicio hasta su etapa conclusiva el debido proceso y la sotela efectiva de las partes en su obligación de investigar y esclarecer los hechos y en atención del principio de igualdad contemplado en la constitución política de la república en su artículo 27 el gobierno le dio curso a la pretensión de la peticionaria bajo el procedimiento establecido en el código de instrucción criminal vigente en ese momento quien denunció como autores intelectuales de este delito a los señores Charles Jeremy Peter Soko y Peter Martínez dentro de este contexto la autoridad judicial ordenó la práctica de actos investigativos tendientes a obtener elementos de pruebas requeridos por la peticionaria realizándose allanamientos en diversos lugares entre estos la vivienda de Peter Soko se procedió a la recepción de testificales y a la recepción de indagatorias a los señores Peter Soko Peter Martínez y Charles Presida en seguimiento a sus transacciones bancarias y registros de llamadas en tanto su contraparte en este proceso denunció a la señora María Luisa Costa en calidad de encobredora del asesinato del señor Francisco García Valle de forma tal que el juez de distrito del crimen de Blufel de ese entonces doctor Julio Acuña Cambronero al atender la noticia crímenes procedió a investigar a todas las partes que tuvieran relación con estos hechos culminando así esta etapa indagatoria del proceso dirigido a atribuir o delindar responsabilidades penales la evidencia de cargo traída al proceso iniciada de oficio y la prueba incorporada a petición de la señora María Luisa Costa resultó insuficiente para acreditar la responsabilidad penal de los indiciados por lo que se dictó acto de seguro y formal prisión en sentencia a los 4 y 50 minutos de la tarde del 13 de mayo del 2002 a los presos usados por el delito del asesinato del hoyo exiso Francisco García Valle encontrándose únicamente con responsabilidad penal como actores materiales a los señores Iván Arguello Rivera y Wilmer José Ochoa Maradiaga y se sobrecede definitivamente a los procesados María Luisa Costa Castellón Charles Jeremy Apresida Peter Soco y Peter Martínez culminando de esta manera una sentencia interlocutoria de sobredecimiento definitivo por no existir mayores elementos o evidencias de las que se pudiera deducir responsabilidades penales en contra a la peticionaria y los ciudadanos anteriormente mencionados ya fuera en calidad de autores intelectuales o encubridores por lo tanto señora presidenta no es cierto no le corresponde a la verdad el alegato de la peticionaria de que se han violado los artículos que ella ha señalado de la convención americana y que este crimen se encuentra impune y que no se ha seguido el proceso establecido en la legislación nicaragüense tampoco se le puede atribuir al estado de nicaragua responsabilidad por falta de acceso a un recurso efectivo este derecho de recurrir lo tenemos contemplado en la constitución de la república artículo 34 número 9 y fue plenamente ejercido por la peticionaria no obstante todo recurso de revisión debe cumplir con las formalidades que la ley establece por lo que la peticionaria no puede alegar desconocimiento de la norma objetiva sustantiva puesto que en todo ordenamiento jurídico existen normas y reglas que deben cumplirse por lo que no pueden estar al arbitro de las partes es importante resaltar que el estado nicaragüense realizó una tutela judicial efectiva en la que hubo igualdad de condiciones para las partes involucradas en este proceso que se siguió en contra de los responsables del asesinato del señor García Valle no se impidió el acceso a la justicia de la peticionaria ni de su contraparte ambos tuvieron en todo momento acceso y utilizaron recursos y mecanismos que la ley vigente les permitía en lo que respecta al recurso de apelación interpuesto por el licenciado Silvio Lacayo representante legal de la peticionaria en el proceso judicial 110-002 sobre la sentencia interlocutora de aseguramiento definitivo a favor de Peter Socos Peter Martínez y Charles Presida y María Líder Acosta emitida por el juez de distrito del crimen de Blufield el 13 de mayo del 2002 dicho juez declaró procedente este recurso y dio lugar a la tramitación de la apelación ordenando a recurrente presentar dentro del término fatal de 24 horas el papel legal para certificar las diligencias practicadas hasta ese momento remitidas al tribunal superior so pena de ser declarado de cierto recurso eso es lo que establece la legislación nacional el representante legal de la peticionaria simplemente no cumplió con los procedimientos legales con las cargas procesales dispuestas en nuestro derecho interno siendo este un requisito sin ecuanón para su tramitación el juez declaró de cierto recurso de apelación por haber transcurrido el término fatal de las 24 horas sin que el recurrente presentase el papel legal o monto económico correspondiente para proceder a fotocopiar certificar las piezas del expediente que estaba en trámite el juez ordenó hacer la debida notificación el estado de Nicaragua reitera que dicha sentencia interlocutoria quedó firme convirtiéndose en cosa juzgada ante la extemporaneidad y caducidad del recurso de apelación del representante de la peticionaria en lo que respecta al recurso extraordinario de casación el 9 de diciembre del 2004 la doctora María Luisa Costa interpuso recurso extraordinario de casación contra la sentencia del 29 de noviembre del 2004 emitida por la sala penal del tribunal de apelaciones circuncreción Atlántico Sur y solicitó declarar nulo todo lo actuado desde el 19 de abril del 2002 en lo que respecta a los presuntos actores intelectuales según la peticionaria en ese entonces el Ministerio Público solicita se dictara sentencia de nulidad a partir del acto del 17 de abril y que se instruyera en un proceso contra los presuntos actores intelectuales del crimen el 19 de diciembre del 2006 la sala penal de la Corte Suprema de Justicia en el expediente 2019 guión 2004 declaró no alugar al recurso de casación expresando que ya se la cosa juzgada en la sentencia interlocutoria de sobrecimiento definitivo en virtud de que la misma fue notificada en forma legal a las partes quienes la consintieron al no esgrimir contra ella recurso alguno honorable honorable comisión miembro de la Comisión Interamericana siendo este el último recurso que tenía el representante la doctora María Luisa Costa la Corte Suprema de Justicia en estricto respecto de la seguridad jurídica corroboró el argumento de la sala del Tribunal de Apelaciones en virtud de que la sentencia interlocutoria referida en la numeral 1 fue debidamente notificada al licenciado Lacayo y al no esgrimir recurso alguno contra ella por extemporaneidad y caducidad de los mismos se desprende entonces que durante todo el proceso judicial en cualquier parte del mundo los derechos se adquieren o se pierden por el transcurso del tiempo si los mismos no se ejercen o se reclaman bajo ninguna óptica las omisiones procesales del representante legal de la peticionaria pueden ser consideradas como responsabilidad del Estado y alegarse de que no se ha cumplido con la legislación nacional por lo tanto se concluye que no hubo denegación de justicia por parte del Estado sino omisión o negligencia del representante legal de cumplir con los procedimientos establecidos en la legislación interna por lo que no se puede alegar beneficio de sus propios errores la representación de Nicaragua quiere dejar claramente establecido que no se puede responsabilizar al Estado por la falta de pericia del representante legal de la peticionaria señora María Elisa Costa el que no ha cató lo establecido en las disposiciones del ordenamiento jurídico interno del país en estricto apego al mismo en todo proceso judicial en cualquier parte del mundo los derechos se adquieren o se pierden por el transcurso del tiempo tal como lo dije anteriormente si estos no son ejercidos oportunamente es por ello que los plazos constituyen universalmente la fuente principal de la prescripción la preclusión la convalidación en cualquier Estado de Derecho el Estado de Nicaragua ha evidenciado que en todas las etapas de este proceso hubo un mal manejo y falta de pericia del representante legal de la peticionaria quien pretendía sacar provecho de sus errores para rectificar los mismos o torcer el sistema a su favor sin embargo las partes contrarias haciendo uso de sus derechos se opusieron con la base jurídica que disponía en ese momento en el proceso penal señora Presidenta honorables comisionados y peticionarios el Estado de Nicaragua deja claramente establecido que no puede reabrir ninguna investigación sobre cosas ahogadas en virtud de que la constitución política de la República de Nicaragua establece que todo procesado tiene derecho en igualdad de condiciones a las siguientes garantías mínimas establecidas en el artículo 34 numeral 10 que dice a no ser procesado nuevamente por el delito por el cual fue condenado o absuelto mediante sentencia firme por lo tanto existe en nuestra legislación como en muchas otras del mundo la prohibición de la doble incriminación o doble persecución de igual forma es meritorio enfetizar que el Estado de Nicaragua realizó una tutela judicial efectiva en igualdad de condiciones para las partes involucradas en este proceso que se siguió en contra de los responsables del asesinato del ciudadano García Valle no impidió el acceso a la justicia de la peticionaria ni de su contraparte por el contrario tuvieron en todo momento acceso a utilizar todos los recursos y mecanismos que la ley vigente les permitía el representante de la peticionaria dejó transcurrir los plazos para ejercer de manera oportuna informar los derechos de la señora María Luisa Costa y por ende los mismos se extinguieron el Estado nicaragüense no ha violado ni el derecho a la integridad personal ni el derecho a la protección judicial ni las garantías judiciales establecidas todas ellas en la Convención Americana de Derechos Humanos por lo tanto el Estado solicita a la Honorable Comisión que se desestime este caso ya que no se ha violentado ninguno de los derechos humanos establecida en la Convención Interamericana de Derechos Humanos alegada por la peticionaria por el contrario se ha cumplido con el debido proceso y con las garantías judiciales de todas las partes muchas gracias señora Presidenta muchas gracias a usted señor representante del Estado de Nicaragua pregunto a los colegas que acompañan y también a la Secretaria Adjunta si es que tienen alguna pregunta que realizar comisionada Rosemarie Antoine good afternoon this case is complicated for me because of the fact that there was it's presented as irregularities in a judicial trial but yet there was a conviction of two persons so that is one issue that makes it complex but also because of the fact that the petitioner is in fact a human rights defender and to what extent that is brought into the case it's not presented like it wasn't presented like that in our presentation but it is a factor in the case but the two things that I would like to get probably more information if there is more information and that disturbs me one is the whole question of the photocopy that was one and it seems to me that if we okay it may well have been the law that you're supposed to provide paper to make a photocopy but in an important matter like this and I'm thinking what would happen for instance if it were a person who their life was in danger for example in nature being convicted and they wanted to get an appeal would that still be and I think I heard a petitioner say that in other cases where persons didn't have paper they were allowed to file or provide paper so that I find very disturbing because although it might be the law I think the commission can indeed inquire into what might well be an obstacle to the right of fair trial and an obstacle to justice rigid conditions in other words which can negatively impact on your right of fair trial so that is very disturbing so I would like to get more information as to whether this is something that happens regularly because it seems very disproportionate that on the basis of not having paper your appeal and we know you may not have a right appeal but especially if other cases like this where it's the norm for an appeal to be granted the fact that you had no paper at the time or you were a little late in paying the money for the paper it seems to me a very disproportionate result that you could be denied an appeal so that I have difficulty wrapping my mind around so is there any provision in the law for any kind of discretion later on to waive the requirement could you come before court and ask because in some of the systems that I'm familiar with common law systems for example you could go later to a judge in terms of time limitations and the judge can exercise his own discretion to waive a time limit in order not to make it disproportionate in impact so that is one thing I would like to find out whether in the system there is that discretion to waive whatever rigid requirements like paper would have been there the other point that worries me in information presented was that the petitioner stated that in the middle of the trial where other persons were being had been charged or being tried she was then it seems from information that she presented she was then treated as a defendant in that trial without due process I don't think that was adequately answered by the state I know that you said that indeed she was a suspect at some stage but I think her point was that in that same trial if I understood correctly because there's a translation she was not formally charged and she was not being she was not a defendant in that case but was treated as a defendant so I think there needs to be more clarification about that point because that could be an important irregularity if that's what I heard being said and just basically to what extent her status as a human rights defender is important in this case because as you know the commission's jurisprudence we place great regard to the status of human rights defenders generally so there is a suspicion there is an assertion that this irregularity and treatment was because of his status as a human rights defender that has not been fully developed perhaps we need to develop that more fully because we do know that the state owes special obligations and special protections in relation to human rights defenders we in the commission we've had many reports many cases which would establish exactly that when you're dealing with human rights offenders that there is that special burden placed on the state so those were the issues that give me concern so if we're able to explore that a bit more given that this is a particular case and not just a general hearing that would be helpful thank you de Nicaragua de aportar el papel o el valor del papel como requisito para interponer el recurso de apelación. Y quisiera preguntar si actualmente está vigente ese requisito y qué ha dicho la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, que tiene una sala constitucional en relación con este requisito. Porque para que se garantice el recurso judicial efectivo es legítimo y razonable que se exijan algunos requisitos. Pero hay otros requisitos que pueden ser exagerados o excesivos. El que la víctima tenga que aportar un dinero para poder interponer un recurso puede ser considerado como un obstáculo al recurso judicial efectivo, como un impedimento para que la persona pueda ejercer ese recurso judicial efectivo. Entonces quería preguntar qué ha dicho la Corte Suprema en general, no en este caso específico, sino si hay jurisprudencia sobre este punto y si ese requisito aún sigue vigente o si ese requisito aún sigue vigente en las leyes o ha sido derogado. Muchas gracias, comisionada Escobar. Doy la palabra a la secretaria ejecutiva adjunta. Adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Tal vez dos preguntas de seguimiento. Uno, en el informe de admisibilidad, la comisión toma nota del alegato de los peticionarios en el sentido de haber interpuesto seis quejas ante la comisión de régimen disciplinario de la Corte Suprema de Justicia y los peticionarios indicaron todas sin respuesta. Entonces, podría ser útil contar con información sobre el procedimiento disciplinario y qué habría pasado con las quejas. Y la otra pregunta tiene que ver con el proceso por el delito de encubrimiento. Si entiendo bien, la señora Acosta indicó que habrían pasado tres años entre el inicio y el sobreseguimiento definitivo, que habrían pasado aproximadamente tres años y que este transcurso de tiempo tuvo un efecto muy fuerte para ella y para su familia. Entonces, la pregunta es, ¿sería útil entender la razonabilidad de este transcurso de tiempo en este proceso? Es decir, argumentos del Estado en cuanto a la razonabilidad. Y solamente para confirmar si entendí bien. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y con esto devolvemos la palabra a las peticionarias y peticionarios, si quieren hacer referencia a alguna de las preguntas. Gracias. Muchas gracias. Con respecto a los dos condenados, existen dos personas que fueron condenadas por el asesinato de mi esposo como autores materiales. Son los que físicamente lo mataron. Pero estas personas ni me conocían a mí, ni conocían a mi esposo. Vivían en Managua. Nosotros vivíamos en la costa caribe. Estas personas viajaron específicamente desde Managua hasta la costa caribe a matar a mi marido. Y después el señor Présida en una lancha, la lancha de Peter Soko, los sacó de Bluefield. Estas personas viajaron casi todo el país para venir a una casa donde la gente no conocía a los dueños. No se robaron nada. Solamente mataron a mi marido porque yo no estaba. Si no, nos hubieran matado a los dos. Entonces, estas personas mataron a mi esposo con la pistola de Peter Soko. Y esta persona, la que eran tres, la que dirigía esta pequeña célula, era el chofer y guardaespaldas de Peter Soko. La policía investigó y llevaron una carta al juicio donde decía que esta persona trabajaba en Managua con Peter Soko. Yo fui a la oficina de Master Security y les pregunté a la gente. Y me dijeron, sí. Él trabajaba aquí y nosotros le pusimos que iba a cuidar esa casa. Pero se hizo amiga, amigo del dueño y luego empezó a trabajar por él. Trabajó en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Y vino aquí con él. ¿Por qué sabe usted que trabajó con él? Porque venía aquí a pagar todos los meses porque seguíamos trabajando con ellos, poniendo otras personas. Estaba con él siempre, hasta que vimos en los periódicos que él lo había matado. O sea, había una relación ahí. Pero como estas personas venían del otro lado del país, yo no sabía, nunca los había visto ni tenía nada que ver conmigo. Entonces, sí hay dos personas que mataron a mi marido y sí ellos están presos. Pero esas personas no tienen, ni tenían, ni han tenido ninguna relación con nosotros como la tenía con Peter Martínez y con Peter Soko o con la pistola de Martínez y con Peter Soko. Otra cuestión es los tres años. Los tres años de los que yo hablo es los tres años en que tuvieron ellos abiertos los juicios contra mí. Injurias y calumnias. Me embargaron mi propia casa. Tuve que pelear por mi propia casa para que me la devolvieran porque me la tenían embargada. Injurias y calumnias. El acto por daño, por una acción penal, por haberlos acusado falsamente, según ellos. Todo eso me demoró a mí tres años de mi vida pendiente de eso para defenderme. Pero ellos, ellos solo estuvieron encauzados en el juicio 22 días. Este juez investigó todo o no investigó nada en 22 días. Y a los 22 días ellos presentaron esa acusación civil en contra mía diciendo que ellos iban a hacer un negocio y que como no pudieron ir a hacer el negocio internacional porque estaban vinculados al proceso, perdieron los 100 mil dólares que se iban a ganar en el juicio y por lo tanto embargaba en mi casa para que ellos se los pagaran. Ahora, lo de la fotocopia. La ley, el juez usó en su auto una provisión del código de procedimiento civil que decía que había que enterar papel. Pero desde que aparecieron las fotocopias en los años 80 o 90 en Nicaragua, ya todo el mundo sabía que la provisión lo que quería decir era que fuera uno y pagara en la secretaría del juzgado la plata. Entonces, el abogado llegó y la secretaria le dijo, doctor, yo no le puedo recibir dinero a usted en este caso. Y él dijo, ¿por qué? Porque el juez me ordenó que yo no le puedo recibir dinero a usted. Entonces, el abogado le dijo, ¿puede usted escribir eso en el expediente? Sí, doctor. Folio 202 del expediente de la primera instancia. Ahí está el doctor Silvio. Vino a pagar, no le pude recibir por órdenes. Lo pueden leer todo lo que quieran. Eso está juntado a la petición. Está en el folio 202 del expediente. Ahora, ¿por qué? Porque, sin embargo, Martínez dos, tres semanas antes pidió fotocopiar el expediente. A esa misma persona le entregó dinero y él recibió su fotocopia. En el caso de Wilber Ochoa Maradiaga y de Iván Arguello Rivera, los condenados por el asesinato, ellos no enteraron papel ni pagaron, porque efectivamente la ley orgánica del Poder Judicial emitida en 1996 en Nicaragua abolió la deserción. O sea, a nosotros en el 2002 nos aplicaron la deserción que ya había sido derogada por la LOPJ en 1996. O sea, no estamos hablando de normas de normas arcaicas o injustas. Estamos hablando de jueces que aplican la ley de manera irregular, violentando las garantías mínimas del debido proceso por intereses, por influencias, sean económicas o políticas. De eso es lo que estamos hablando. Muchas gracias. Muy claro. El representante del ilustre estado de Nicaragua tiene algo que responder. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señora presidenta, ya el estado de Nicaragua ha transmitido en diversas ocasiones numerosas informaciones relacionadas con este caso que me extraña un poco el que los comisionados no estén al tanto de esa información existente ya en la Comisión Interamericana, especialmente la secretaria ejecutiva adjunta. Sí se ha informado y existe precisamente expedientes en el que rola todas las actuaciones, incluso lo que estaba hablando la peticionaria, en el cual la secretaria es juzgada del Distrito del Crimen de Blufel atendiendo las orientaciones del judicial porque el abogado defensor de la doctora María Luisa Costa llegó siete horas después a querer recomponer el recurso cuando ya era extemporáneo el proceso. Es decir, la ley nacional no puede estar al arbitro de las partes porque precisamente había una contraparte que estaba siguiendo el proceso y estaba pendiente también de defender sus derechos para poder encauzar y apelar de todo este proceso. Por esta razón se levanta con orientaciones del judicial se levanta la siguiente acta que dice la suscrita secretaria del juzgado del crimen de Blufel hace contar que la parte acusadora representada por el licenciado Silvio Lacayo en la casa judicial número 110-02 que se tramite en contra de Iván Arguello Rivera no ha presentado en este juzgado el papel correspondiente para testimoniar el proceso ni tampoco presentó el monto correspondiente al valor de las fotocopias del proceso para el trámite de apelación. ¿Y por qué sucede esto? Porque bajo el principio de la igualdad recogida en nuestra carta magna la contraparte de la señora María Lisa Costa, señor Peter Martínez, haciendo uso de derecho a ejercer acción en el proceso solicita al juez de distrito del crimen Julia Acuña Cambronero verifique si el licenciado Silvio Lacayo Ortiz, abogado acusador apelante, presentó el papel de ley para testimoniar dicha sentencia contratando con secretaria de hechos juzgados que no se había cumplido con lo mismo. Por lo tanto no podemos hacer excepciones a la ley y convertir al juez en un juez parcial y que pueda a su libre antojo interpretar la legislación. No funciona, no funciona ni en Nicaragua ni en ningún país del mundo una legislación de esa naturaleza. No puede estar al arbitrio de las partes la interpretación de la ley. La ley es dura pero es la ley, desgraciadamente. Y tampoco podemos decir y atribuirle responsabilidad al Estado por la falta de pericia. Aquí hay un problema serio, fue la falta de pericia del abogado defensor de la doctora. Si este abogado ha sabido llevar los procesos de conformidad con la legislación establecida y sencillo, es decir, simplemente si él hubiera estado al tanto de la legislación, hubiera cumplido con los requisitos que establece la legislación nacional. Dice por ejemplo el artículo 464 del procedimiento civil, el juez prevendrá a la parte presente el papel legal necesario dentro de 24 horas, so pena de que se declare desierta la apelación, si no la verificara, y así lo hará de oficio o a petición de parte. Había una parte interesada también en defender este caso. Por lo tanto, hay partes en un proceso y se debe seguir con las normas establecidas en el proceso. Muchas gracias. Tiene un minuto adicional en caso de necesidad y si pide también el Estado le voy a proporcionar. Sobre las quejas, yo presenté seis quejas, ninguna de ellas fueron tramitadas y el juez Julio Antonio Acuña Cambronero continúa siendo juez de la República de Nicaragua. Cuando estaba preparándome para venir, entré en internet y vi que este año se han presentado quejas similares a las que yo estoy presentando. Él sigue siendo juez de la República de Nicaragua. La otra cuestión es que además del papel, el juez había pedido, mi abogado pidió un recurso de reposición pidiendo aclaración al juez porque sabía que eso no se usaba ya. El juez sin pronunciarse contabilizó horas reloj en vez de el 24 horas de un día que se hace hasta la medianoche por petición de Martínez, por petición de Títer Martínez, era el que mandaba en el juzgado y contabilizó de esa forma el tiempo sin pronunciarse del recurso que había interpuesto el abogado también. Muchas gracias. El Estado quisiera un minuto más. Gracias señora Presidenta. Lamentablemente en la serie de sucesos erráticos que el abogado defensor de la doctora María Elías Acosta realizó, incluso hasta su poder de representación legal lo hizo mal. Se presentó con un poder generalísimo, con un poder general para poderla defender. Cuando la ley establece que tiene que ser un poder especial de representación para casos estrictamente relacionados con temáticas de esa naturaleza. Por lo tanto, el juez simplemente lo declaró no al lugar porque no procedía, no estaba constituido conforme lo establece la ley nacional. Es por ello que el Estado de Nicaragua nuevamente solicita a la Honorable Comisión que se desestime este caso, ya que no se ha avalentado ninguno de los derechos humanos establecidos en la Convención Interamericana. Muchas gracias señora Presidenta. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a las peticionarias, a la presunta víctima. Gracias a los representantes del Estado de Nicaragua. Ha sido muy útil para la Comisión recabar esta información de ambas partes y procuraremos dar respuesta lo antes posible a este caso. Muchas gracias y buen retorno a su país.